Desde tempranas horas de este viernes, un grupo de comerciantes protestó por la falta de condiciones con las que cuenta el Parque Temático para el Desarrollo de la Feria Navideña. Tras varias horas, accedieron a permanecer en el lugar, pero manifiestan que debe haber una mejor planificación para la gestión 2019. En todas partes del mundo, no das conformidad a un 30%, con que tú des a un 60% la conformidad, la mayoría y la minoría tienen que someterse. Yo voy por la mayoría, siempre no va a haber conformidad, porque siempre hay gente que va a decir que no, que allá, que arriba en el constructor ha habido gente que ha lucrado, que ha visto sus intereses y esa gente está buscando sus intereses personales, pero es interno. Nosotros estamos conformes aquí, siempre nosotros los comerciantes siempre hemos estado, hemos estado en Villa Fátima bajo el sol, hemos estado en el Parque Constructor, aparte que habían los tinglados, pero que no nos cubrían de nada, igual nos pegaba la lluvia. O sea que los comerciantes estamos acostumbrados a sufrirlas. Ojalá en el tiempo las autoridades nos den esa comunidad como hay en Santa Cruz, como hay en La Paz. Los representantes del gobierno municipal indicaron que se trabaja en una propuesta mediante la cual se pueda dar conformidad a la mayoría de los comerciantes en cuanto a la distribución de puestos. Era el tema de la ubicación, quienes querían estar en la entrada, estar en el medio, esas partes, como son calles las que de la Villa Fátima vinieron, las de Ingabi, pero ya se solucionó ese tema. Ahorita solamente está en cuestión de ordenamiento de los puestos, la feria en sí ya está planificada para que se inicie mañana, mañana sábado 22 a partir de la tarde. Ahorita estamos en el tema del diseño, el arquitecto ya vino, van a traer unas propuestas del diseño de la entrada específicamente. Por otra parte, comerciantes de otros departamentos piden ser tomados en cuenta y manifiestan que hasta el momento no pudieron acceder a un puesto. Porque venimos de La Paz somos 10 personas y mire que nos ha hecho mojar, un día nos ha mojado hasta la mañana, no nos toma desayuno. Otro día no nos ha almorado, vénganse a la tarde, que vengan hasta ahora, nos dicen la misma cosa, no sabemos qué es lo que vamos a hacer. ¿A usted todavía no le han entregado un puesto? No me han dado ni bien, ni siquiera me han cobrado la papeleta.